Mi amor, de vera, estoy muy enamorado de ti y no encontraba como decírtelo Pienso que esta es la forma correcta para decirte que te amo Y que quiero estar contigo para el resto de mi vida Escucha, baby Baby, please, por favor dime que sí Es que estoy enamorado y no lo puedo fingir Dame una oportunidad, no te vas a arrepentir Te lo juro por mi madre que te voy a hacer feliz Baby, please, por favor dime que sí Es que estoy enamorado y no lo puedo fingir Dame una oportunidad, no te vas a arrepentir Te lo juro por mi madre que te voy a hacer feliz Voy a pedirle a Dios que me ayude a enamorarla Cuando está cerca de mí, no sé cómo conquistarla Mi corazón se entremece y mi mente se enloquece No me puedo soportar cuando la veo pasar Una niña a su nivel, nadie la va a rechazar Tiene todo por delante, un cuerpo espectacular Y estos ojitos azules tan brillosos como el mar Desde el día en que la vi, no lo he podido olvidar Tampoco lo voy a hacer, por siempre te voy a amar De verdad yo soy el negro que de ti quieres cuidar Mi amor, de verdad, que no encontraba como decítelo Y como quiera ser enamorado de ti Baby, please, por favor dime que sí Es que estoy enamorado y no lo puedo fingir Dame una oportunidad, no te vas a arrepentir Te lo juro por mi madre que te voy a hacer feliz Baby, please, por favor dime que sí Es que estoy enamorado y no lo puedo fingir Dame una oportunidad, no te vas a arrepentir Te lo juro por mi madre que te voy a hacer feliz Si en verdad fue una puta, mi amor, no te comería Te conservo para verte, para entonces hacerte mía Sin que nadie me lo impida, mi amor, de noche y de día Hacerte sentir una dama, siete veces a la semana Llévate a la discoteca y presentarte a todos mis panas Que sepan que estoy por aquí, que tú eres la que domina Mi vida y el VIP, ese cuerpo que tú tienes Yo lo quiero consumir Quiero volverme un adicto y de ese vicio no salir Si me muero por mi gusto, nada que me entierren feliz Tengo las niñas más lindas del mundo, claro que sí No me importa lo que pase, contigo es que estoy feliz Voy a cumplir mi promesa, no te vas a arrepentir Quiero estar contigo por el resto de mi vida Baby, please, por favor dime que sí Es que estoy enamorado y no lo puedo fingir Dame una oportunidad, no te vas a arrepentir Te lo juro por mi madre que te voy a hacer feliz Baby, please, por favor dime que sí Es que estoy enamorado y no lo puedo fingir Dame una oportunidad, no te vas a arrepentir Te lo juro por mi madre que te voy a hacer feliz Tu amor, el que me anima, el que me ayuda, el que me abriga El que siempre está conmigo, el que no me desanima Contigo yo encontré paz, amor y felicidad Lo que todo el mundo quiere y no lo puede encontrar Y lo que en verdad lo tiene, no lo sabe valorar No sabe brindar amor, sino daño y dolor Cuando en verdad me enamoro, es de mente y corazón Me gusta brindar amor, porque el que la recibe Y quiero tu corazón El comando Lee, que lo que Gustavo en el instrumental El maestro Eddie, que lo que Baby, please, por favor dime que sí Es que estoy enamorado y no lo puedo fingir Dame una oportunidad, no te vas a arrepentir Te lo juro por mi madre que te voy a hacer feliz Baby, please, por favor dime que sí Es que estoy enamorado y no lo puedo fingir Dame una oportunidad, no te vas a arrepentir Te lo juro por mi madre que te voy a hacer feliz Feliz, 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 Gracias.